Me escribí una carta y no me contestaste Y a buscarte ya cambiaste de dirección Cuando tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cantes la canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y te pagaste como no vas a ganar Por tu culpa estoy viviendo de ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas No crece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupo a tu lugar Bravo, bravo Bravo, bravo